Dios, ay Dios, acá para la gloria, sacude al que está a tu lado y dile, es ahora, it's your time, it's your hour, es que tu alma mía adora la gloria, tu, mientras más grande la ola mejor será la selfieada, ay no, no, es que tu dices, se ve grande, se ve terrible, y ahí es donde Dios dice, entra, entra, que la ropa de huérfana, la ropa de destrucción, la ropa de amargura, te van a ser cambiadas, te voy a vestir con ropa nueva, te voy a poner en lugar. ¡Qué hora de correr, palabra gloria, diga, 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 habrá alguien aquí, que digan, yo estoy sintiendo, que hoy te has cambiado la ropa, yo la estoy sintiendo, que hoy te he cambiado la ropa, yo la estoy sintiendo, que hoy te has cambiado la ropa. ¡Adiós! ¡Adiós! Y así, hay gente que la va a sacar de la cinta, porque dice, antes tú dices que no, yo te cambio la ropa. ¡Adiós! ¡Ay, el mapo que la ha traído hoy es que te hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, este suelo del Espíritu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Te sacas y te traes tu mano! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!